En los últimos años, la FAO en Ecuador se ha posicionado como un aliado estratégico del gobierno central y gobiernos locales para alcanzar sus metas. Participamos de la reestructuración del programa de alimentación escolar a través del modelo de escuelas sostenibles con una intervención piloto que benefició a más de 40.000 niños y niñas. Además, acompañamos a Ecuador en la construcción y presentación de su hoja de ruta país en la Cumbre de Sistemas Alimentarios 2023. En cuanto al desarrollo rural inclusivo, apoyamos a más de 3.000 familias en la gestión sostenible de sus unidades productivas. También impulsamos la identificación de oportunidades de inversión para seis productos agrícolas en territorios priorizados por Hand in Hand. Apoyamos al Ministerio de Agricultura y a otras instituciones en la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Mujer Rural y 2.000 personas implementaron enfoques transformadores de género. Como todos saben, Ecuador obtuvo dos reconocimientos SIPAM por la Chacra Andina y la Chacra Amazónica avanzando en la conservación y el uso sostenible de la agrobiodiversidad. Finalmente, para facilitar la adaptación y mitigación al cambio climático, apoyamos la gestión de información para la implementación de políticas públicas. Logramos impactar en alrededor de 62.000 hectáreas en paisajes andinos y 123.000 hectáreas en Amazonía con modelos de gestión sostenible. Esto ha sido posible gracias a la Unión Europea, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo Verde para el Clima y otros cooperantes. ¡Gracias!